Me hace gracia que dice Jeff Goldblum, experto en dinosaurios Bien mis caraptores, hoy lo que vamos a hacer es analizar el clip que le enseñaron a Jeff Goldblum en The Future Games Show En este clip básicamente lo que le mostraron fue el bioma templado y a dos nuevos reptiles prehistóricos Y bien, en el primer clip se nos muestra el bioma templado Aquí pues está lloviendo y lo que Newborn nos quería mostrar de este clip era la lluvia Y miren, he de decir que gráficamente el juego mejoró demasiado O sea, miren el pasto, miren los árboles, todo se ve gráficamente mejor Incluso la lluvia se ve gráficamente mejor Aunque apenas se perciba, gráficamente debemos admitir que sí se ve mejor Y bueno, comentando algo fuera de lo gráfico, porque gráficamente el juego es espectacular Quiero comentar que en varios clips me he dado cuenta que los recintos son más pequeños O sea, los recintos de los dinosaurios, Parasaurolophus, Stegosaurus, son más pequeños No sé a qué se deba, quizás sea que redujeron la exigencia del espacio O sea, de la pradera y el bosque de los dinosaurios, porque también tienen muy poca vegetación Entonces quizás redujeron estos requisitos O quizás están modificados genéticamente Porque en el juego pasado teníamos en el DLC Secrets of Dr. Wu Genomas que nos permitían bajar las exigencias de la pradera y el bosque Pero bueno, esto es teoría En sí no sé, lo que sí es que noto que los recintos son más pequeños Y no sé a qué se deba Luego en el siguiente clip se nos muestra al nuevo reptil acuático Acuático, el Ictiosaurus ¿Sí lo dije bien? Ictiosaurus, 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 Ictiosaurus Y bueno, se nos muestra que varios Ictiosaurus salen al mismo tiempo del laboratorio de creación acuático Porque este es el laboratorio de creación acuático Y miren, comentando sobre el reptil acuático Está bonito, está bien, está bien Si acaso ese ojo yo lo cambiaba Porque ese ojo, ese ojo da miedo Da más miedo que el ojo de Sauron Esa cosa da miedo con ese ojo Yo veo algo así, con un ojo así Y me muero de un paro cardíaco Yo me muero de un paro cardíaco Entonces sí, ese ojo da miedo Pero de ahí en fuera el Ictiosaurus está muy bonito O sea, está muy bonito Y también en este mismo clip se nos muestra Una vista desde la galería de observación subacuática O sea, que vamos a poder ver Desde las galerías de observación subacuáticas a los reptiles acuáticos Vaya, es obvio que es a los reptiles acuáticos Suscríbete Bien, y el último reptil prehistórico que se nos muestra es un volador Y es el Cirodactylus Y el Cirodactylus, pues, está bonito O sea, está bien Es que, ¿qué te comento? ¿Qué te comento del Cirodactylus? Aparte de que tiene una cara de que está encabronado el porro O sea, se nota que está encanijado Hecho, Jeff Goldblum dijo lo mismo Dijo que tiene unos ojos bastante malvados Pero en sí, el reptil está bastante bonito O sea, está bien Pero si me lo preguntas Mi favorito es el Geostenbergia Es el reptil volador que más me ha gustado hasta ahorita Está precioso Pero bueno, el Cirodactylus está bastante bonito Y va a ser un nuevo reptil volador Que tendremos en Jurassic World Evolution 2 Y ahora, otra cosa que voy a analizar De esta parte del clip Es que estamos dentro del aviario Si no mal recordamos En Jurassic World Evolution 1 Solo podíamos ver desde el aviario Si era la cámara de un dinosaurio O desde las vistas predeterminadas del aviario Pero no podíamos acceder a él Y ver el aviario por nuestra cuenta No Aquí en Jurassic World Evolution 2 Parece ser que sí Porque es una vista desde adentro del aviario Y no parece ser una vista predeterminada Y una vista de la galería de observación tampoco Y no parece tampoco ser Una vista de la cámara del dinosaurio Entonces parece ser que vamos a poder acceder A los aviarios también Y ya por último Porque eso fue todo lo que se mostró en el clip Ya por último quiero comentar Que en varias ocasiones me di cuenta Que la animación de los dinosaurios Como que fallaba Bien Con esto no nos podemos poner muy exigentes todavía Porque esta es la versión alfa del juego Entonces es normal que varias animaciones fallen Es normal que haya varios 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 Habla bien Pixar Es normal que haya varios bugs Es normal Entonces Como es la versión alfa No nos pongamos exigentes con esto Y lo que viene siendo gráficamente El juego se ve precioso Preciosísimo Los reptiles prehistóricos que mostraron Están bien Si acaso ese ojo Ese ojo en verdad Lo voy a soñar Ese ojo me da miedo Va a aparecer en mis sueños Y nada Aquí les voy a dejar con el video completo Donde Rich Newbold Enseña todo esto A Jeff Goldblum Y nos vemos dentro de poco Su caso clínico se va Hasta luego mis corruptores Hi I'm Rich Newbold I'm the game director Andrasa Audio Evolution 2 And today we're going to be showing you some new dinosaurs And one of the new environments in the game But we're going to be doing things slightly differently So please welcome our special guest Jeff Goldblum Welcome Jeff Welcome to me I guess Or welcome to us Welcome to the audience Maybe On this thing called the Future Games Show First up we have the temperate environment And some of you will notice it's raining Oh my gosh Yeah that's rain It's raining And this is the first time That we've shown this effect In Jurassic World Evolution 2 Rain is one of the many weather challenges That the player will face As they're building a dinosaur theme parks For example in our desert environment You'll be challenged with sandstorms Which will really put your management skills To the test This looks lovely This looks like some kind of resort And now let's talk about the dinosaurs We've got two new species to show you today The first one is the ichthyosaurus Oh this is an underwater dinosaur of some kind I just did a little snorkeling Here and there I won't bore you with wear But I saw a barracuda under the water All of a sudden After I was enjoying all these little fish And I was frightened out of my wits If I'd seen anything like this Can you imagine? Well actually you'd be pretty safe With the ichthyosaurus Its diakinsists mostly of fish And is one of several new exciting marine reptiles That we'll bring into the game So so far this clip is showing off I would say mainly dinosaurs Not only the rain And different environments Which are very impressive and nice But uh oh Here's a pterodactyl Or a pteranodon I don't know the names But there's another flying His eyes look quite mean This is the ciara dactylis It's got a long beak and sharp teeth Which allow it to dip its head into water Whilst keeping aware of any threats nearby But they're telling me to wrap this up So I hope you've enjoyed this new look at the game And we are really excited for you to experience it yourselves When the game releases on November 9th So I hope you like the game Here's the jersey CC por Antarctica Films Argentina